¡Ey! ¿Está aquí con la zona de China? ¡Me está bien ver el rastón! ¡Ega team! ¡Cuátega! ¡Raspa y Gana! ¡Loto que se vega divertido con un nuevo amigo y familia! ¡Evega divertido con un tour justo! ¡Sí! ¡Raspa y Gana! ¡Abo tambe! ¡Y al instante! ¡Me está bien compradiendo y me sorativo sobre mi tambe y argar! ¡Optenible la tour repetido de loto! ¡Apúntate el logo de Raspa y Gana! Para más información visita lotoarruba.com ¡Optenos página arriba! ¡Facebook! ¡Oh! ¿Posa cuenta tú chibabiba? ¡Like a boss! ¡Loto es la lotería de Aruba! ¡Viradona de la misma vida! ¡Antona por gusto! ¡Loto cambiando vidas! ¡Viva! ¡Loto! 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 Un total de 520.000 florinas, premio de instantáneo. Escuchamos, dos ganadores y un auto nuevo, nuevo. Y 520.000 florinas, premio de instantáneo. Compramos de que tirraspa y ganan pa' solamente 5 florinas, un dinos que os conan. Cucar, ser casco, roto. El Lotería de Aruba cambiando vida. El Lotería de Aruba cambiando vida. Sorteo de Sartén del 2015. Y el primer bolita para, el primer de 14 al 19, volita número 4. Siguí para número 6. Siguiendo la bolita número 5. Y para completar el primer sorteo de 14 al 19, el primer de septiembre de 2015. Y el segundo bolita número 9. 4, 6, 5, 9. No significa que hay dos sorteos de 14 al 19, suerte en mis turnales. La primera bolita pedí dos premios de Catoche Ave Noche, la segunda bolita número cero, la siguiente bolita número seis, la siguiente bolita número cuatro, y para completar de dos torteos de Catoche Ave Noche, 7 de septiembre de 2005, la segunda bolita número cinco. 06, 4, 5. No se que debía que el tercero último sorteo de Catoche Ave Noche, suerte y unitor. La primera bolita pedí dos premios de Catoche Ave Noche, la siguiente bolita número cuatro, la siguiente bolita número dos, y la última bolita número seis, 8, 4, 2, 6. No se que debía que el siguiente sorteo de cuatro cifras está en pie, porque también tienen su premio de repartir. Y la primera bolita de Catoche Ave Noche, la segunda bolita número cinco. Se que debía que el último sorteo de cuatro cifras está en pie, y la segunda bolita número dos, y para completar el sorteo, la bolita número nueve. 5, 5, 2, 9. No se que debía que el último sorteo de cuatro cifras está en pie, y la segunda bolita número cinco. 25 mil fringos. Seguimos invertir 25 fringos, en pie, y la segunda bolita son las 17, 25 mil fringos Zodiac. Y la primera bolita de Catoche Ave Noche, la bolita número 0. Seguimos la bolita número 3. Seguimos la bolita número 1. Y para completar el sorteo de Catoche, la bolita número 0 una vez más. 0, 3, 1, 0. Acompañame para nuestro aquático y así que no cuesta brilla a una noche que el Zodio. Y así que no cuesta brilla a una noche que el Zodio está sacrietario. Nosotros vamos a controlar nuestro número en ganador. Catorce paga 4 mil farina por mi premio. Vecporta paga 5 mil farina por mi premio. Vecporta paga 4 mil farina por mi premio y el Domingo paga 4 mil 100 florines. Zodio paga el Valente suma de 25 mil farina por mi premio y inversión de solo 1 florín. Si invertes 25 florines, ganas el Valente suma de 625 mil florines. Más invertes más suerte que ganas con el Lotto. El Zodio está en el día 2 horas y a la noche no es bueno. El Domingo tiene un sorteo solo cuando tenga 2 horas y a la noche. Cuarta contra la botella está sin, pero está seguro cuando tiene el sorteo correcto. Entonces, que debes ir a Corubiela que tenga el siguiente sorteo de más grande para la noche. Muchas gracias, Alexander. El Lotto de Día está pagando 61 mil farina. Como inversión de solamente 2 farina, la botella está en el Valente suma aquí. Suerte en un turno. La primera botella está en el Lotto de Día está en el Lotto de Día está en el Lotto de Día número 7. Seguirá en el Lotto de Día número 20. La siguiente botella está en el Lotto de Día número 17. Y para completar el sorteo de Lotto de Día está en el Lotto de Día está en el Lotto de Día está en el 07, 20, 17, 29 y 25. Nuestra base biada en pantalla, pues, no botamos por controlarse por un feliz ganador con el Lotto. Mayanja Mars Mini Mega y Mega Plus tiene jackpot de 390 mil farin. Mini Mega tiene una bonita suma de 290 mil y Mega Plus 100 mil farin extra. Jaran Sombo por ganar 160 mil farin con el Lotto 5, como inversión de 4 farin. Y los cinco números de suerte entre 1 y 35. Y enhorabuida con la línea nos siguen ahorita de Cards & Cash. Raspe y ganar, cumprir, raspe y ganar. Para bien la naturaleza y feliz ganador de día de noche, Lotto, Lottería de Aruba, Cámara de Día número 1, vida de un gadón y deportista. Nos invitamos para like nos arriba en Facebook, follow nos arriba en Twitter y para cualquier información visitando nos arriba lotoaruba.com. Feliz anoche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!